Hola, hola, buenos días queridos padrinos y madrinas, bienhechores y bienhechoras de los misioneros de Guadalupe. Hoy es 12 de enero del 2024, viernes 12 de enero. Comencemos nuestra reflexión de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, les dijo, le dijo al paralítico, hijo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados, comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, inmediatamente recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué importante es estar sanos, hermanos? ¿Qué importante es estar sanos mentalmente, psicológicamente, físicamente? Hoy Jesús cura a este hermano paralítico y le devuelve la salud. Pero no solo física, sino la salud interna, interior, que es la que debemos apostar por la salud interior, la salud del Espíritu, la salud interna. Muchos se confiesan siempre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque no se han perdonado a sí mismos. Tenemos que ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras incoherencias. Cuando Dios perdona, hermanos, en el sacramento de la reconciliación, lo hace una vez y para siempre. Ya nunca se va a correr de tu pecado, porque es Dios, porque Dios así lo quiere. Entonces yo te invito a entender, a reconocer que el poder de Dios es grande para perdonarte los pecados, tus pecados, tus errores, tus deficiencias. Que el Señor nos acompañe, que también nos devuelva la salud física, emocional, espiritual, la salud mental, ¿no? Esa salud mental que deberíamos todos ejercitarla, estar sanos de la mente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos sane completamente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.